Hola, hola, Marco. ¿Qué? Mejano, por Dios. Buenos días. ¿Te me has visto? Por Dios, Marco, por Dios, pides ayuda a Dios. No, bueno, hombre, fuimos en aquello, siempre queda algo. Lo que pasa es que murió el Papa y no ha extendido. Voy a dejar de ser. Sí, sí, sí. Ya debiste abandonar la iglesia. No, 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 mira cómo me fue, mira qué desmejorado. Siempre fue, tuvo algo marial. A la una inquietud, claro, claro. Si hubiese seguido con el seminario, otro... Sí, ya, lo que pasa es que tocaba en te mucho, digo, na, ya me toco yo sol. Ya se toca mucho. Eh, Marco, día importante hoy. Claro, claro, el primero de mayo y es siempre un día fundamental de pelea, de reivindicación, de recordar que todo lo que tenemos, lo poco que nos está quedando incluso fue gracias a los peleas de la clase obrera organizada. Recordar no solo a los mártires de Chicago, a los anarquistas que fueron ejecutados en Chicago después de un montaje policial, sino a todos los trabajadores que a lo largo de estos siglos han contribuido con la pelea y la lucha a que podamos vivir una vida digna que ya es la que nos quieren quitar ahora este gobierno de ladrones. Entonces, el primero de mayo siempre hay un día para estar en la calle reivindicando la unidad y la lucha de la clase obrera. ¿La gente todavía está poco concienciada? ¿Tiene miedo? ¿Algo está pasando? No, yo creo que lo de siempre. Más que nada la gente durante estos años del neoliberalismo y que muchos sindicatos que se llamaban de clase y partidos de políticos de izquierda se pasaron al otro lado de la trinchera. La gente más que miedo yo creo que tiene desilusión y la idea de que no merece la pena pelear cuando eso llegue un error brutal. La única posibilidad de mejorar esto es ir peleando. Luego habrá más circunstancias pero sin pelea no hay posibilidades. Y la historia de la clase obrera nos demuestra que cuando estuvimos unidos, organizados, sin miedo y avanzando y en ofensiva, ganamos. Y cuando estamos con miedo, sobre todo separados, desunidos y nos quedamos en casa y cuando perdemos. Marco, que Dios te lo diga. Bueno, que Dios o que Ruti o que Bakunin, pero que nos holgamos todos y que entre todos le vemos una voz que no puedan evitar oír los poderosos que nos lo quieren quitarte. Ánimo y adelante. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, como se puede. Aquí es un día importante, ¿no? Sí, sí, es un día importante pero por otra parte triste porque yo la división sindical no me gusta. No me gusta y más con la que está cayendo. Es una irresponsabilidad por parte de los sindicatos que en este día tan importante con la que está cayendo no haya unidad por lo menos de acción. Es que luego, a eso nos llevó tanto desengaño porque los sindicatos se están haciendo las cosas muy mal. Hay mucha burguesía, mucho poltronado en el sindicalismo y entonces estamos diciendo ¿Son todos iguales? Sí, sí. Bueno, yo pienso que no son todos iguales. No, no son todos iguales, está claro. No son todos iguales y yo pienso que habría que diferenciar un poco entre lo que son las cúpulas, las cúpulas y la base de la gente. Hay buena gente, pienso en todos los sindicatos, por lo menos en la mayoría, y esa gente se merece un respeto, se merece una unidad por lo menos. Se merece una unidad. Y bueno, agravios, yo pienso que todo el mundo ha cometido agravios, ¿no? O sea, motivos para estar descontento. Que duda que no sea y que tendremos un sindicato respecto a otro de una serie. Pero en un momento como este, en que el fascismo en Europa está avanzando de una manera espectacular, que el que no haya unidad sindical y una unidad política de la izquierda sería, la verdad es que la de la izquierda que lucha, ¿no? Sería una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Y desde luego, si no llevamos a cabo esa unidad, en el futuro la sociedad nos lo va a reprochar y con toda razón. Gracias. Por el 1 de mayo. Gracias. Gracias. Gracias.